de la ciudad de Morelos. Corresponde el turno a la doctora Brenda Valderrama, usted sabe que ella forma parte del Instituto de Biotecnología y de la Academia de Ciencias del Estado de Morelos. Adelante doctora, muy buenos días. Muy buenos días, doctora. Pues decirles que sigue avanzando el esquema de vacunación, todavía estamos pues muy cortos, solamente uno de los tres mexicanos ha sido vacunado con esquema completo y hay un poco más, el quince por ciento más de la población que tiene un esquema parcial. Esto es todavía poco, nos importa mucho, sobre todo el que se que se aumente el número de dosis, porque como saben, la la inmunidad que da la infección solamente dura de tres a seis meses. Entonces, sí, como todas las personas que nos infectamos, porque me tocó a mí también, en el principio de este año, estuvimos protegidos contra la infección hasta julio, agosto, que fue cuando empezó la nueva ola. Afortunadamente, el número de fallecimientos se redujo sustancialmente gracias a la al incremento en la vacunación, pero todavía no estamos ni remotamente cerca de lo que necesitamos para protegernos de una nueva oleada. Y las nuevas oleadas no solamente traen el fallecimiento de las personas, y eso es grave, por supuesto, sino que también dejan secuelas en las personas que se recuperan. Estamos viendo un número importante de fallecimientos relacionados a COVID o como consecuencia de COVID a semanas o hasta meses después de su recuperación. Hay muchas personas que tienen problemas pulmonares, que tienen trombosis, que tienen deficiencias pulmonares, problemas cardíacos, problemas neurológicos, y eso se va a ir acumulando. Si a ustedes que tienen una situación de convalescencia por COVID se vuelven infectar, pues ya empiezan con problemas de salud. Entonces, es muy muy importante que se recupere el ritmo que creíamos de vacunación y que muy pronto alcancemos a superar el ochenta o noventa por ciento de la población. Todavía estamos muy lejos de alcanzarlo, muy muy lejos. Como les decía, solamente treinta y tres por ciento de la población ha recibido el esquema completo y un quince por ciento más la primera dosis. Eso no llega ni al cincuenta por ciento. Y claro, la mayor parte de los que tengan sin vacunar son niños y jóvenes, los cuales no están exentos de enfermarse y de tener condiciones y consecuencias graves de la enfermedad. Así que el largo de siempre seguirse cuidando y evitar el contagio es la mejor forma de no enfermarse. Ese será el mensaje de de la enfermedad. Radio